Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo pasó y yo sin verte? ¿Por qué no me llamas? ¿Qué hice mal para atrás? Te golpeé sin querer hasta perderte Y así, ¿cómo es vivir? ¿Cómo es vivir sin mí? Yo aprendí a no ser fin, a no ser fin de vivir Y así, ¿cómo es vivir? ¿Cómo es vivir sin mí? Yo aprendí a no ser fin, a no ser fin de vivir Mira, eso fue, ya está y relaja Fue mío el error de quererte Si vas para allá y ya llegó Navidad Busca mi árbol y abrí los paquetes ¡Gracias! земlí Gracias.